¡Mira cómo dice! ¡Súper que un paso, la tregua! ¡Andes, Ana! ¡Sueños de lechoneros! ¡Ahora! ¡Suelo! ¡Mi lindos celos! ¡Que suele, que suele, que suele, que suele! ¡Cumbia! ¡Para Producciones Gavit TV! ¡Siempre! ¡Para siempre! ¡Que suele, que suele, que suele! ¡Mira cómo dice! ¡Para que linda cielo, ni una piedadura! ¡Y todo lo mata, padre! ¡Siempre quisieras tú! ¡Que suele, que suele, que suele, que suele! ¡Todo lo mata, Oni Radio! ¡Y a mis sueños! ¡Y a mis sueños! ¡A la masa dulce! ¡Su pequeña! ¡Su sensación! ¡Cumbia! ¡Su pequeña! ¡Hace ahí! ¡Cumbia! 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 ¡Para que linda cielo! ¡Y a vivir de lejos! ¡Ay, que desconsuelo! ¡Venga sabroso! ¡Cuando vienes quieto! ¡Venga un poco le dice! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Se llama! ¡Y a vivir de lejos! ¡Ay, que desconsuelo! ¡Mi lindo cielo! ¡Venga sabroso! ¡Vamos a vernos, señores! ¡Vamos a vernos! 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 Vamos allá, vamos a bailar, vamos a gozar, pon a la comida conejo, que suelta, que suelta, que suelta, que suelta, que suelta ¡Cumiro! ¡Buenos abrazos! ¡Mándame un saludo! ¡Puedo ganarte! ¡Puedo ganarte! ¡Puedo ganarte! ¡Puedo ganarte sin corona! ¡Organificación del futuro! ¡Séloce! ¡La Cotidad! ¡Y a nosotros! ¡Puedo ganarte! ¡No! Para mi hermosa ¡Tum 201! ¡Ya! 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 Como dice Inseparable de San Isidro, buen suceso O de la bata de cascala No, 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 no No, 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 no Para el famoso bueno la banda El que suena malo Siempre miro al cielo Y al sentirte lejos Hay que desconsuelo